Queridos señores, Queridos señores de An, de esta Santa Iglesia Catedral Primada, sacerdote concelebrante, señor maestro, prefecto de liturgia de nuestra Santa Iglesia Catedral, queridos hermanos y hermanas, vida consagrada, que participáis aquí con nosotros de esta Eucaristía y aquellos que os unís también a través de Trece Televisión y del canal diocesano de televisión. Como decíamos al comienzo de la celebración, estamos celebrando la Eucaristía del domingo, que es la Pascua semanal, ese eco, esa memoria eficaz que hacemos semanalmente de la resurrección del Señor. Y la liturgia de la Palabra nos ofrece la perspectiva de salvación, de meditación, para estos domingos del tiempo ordinario. Hemos escuchado este pasaje en el Evangelio según San Mateo, que es continuación textual del que escuchábamos el domingo pasado. Si recordáis, era cuando Jesús les pregunta a sus apóstoles ¿Quién dice la gente que soy yo y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro, en nombre de los doce, proclama aquella confesión de fe explícita, clara, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le hace la promesa de que él va a ser la piedra sobre la que se va a fundamentar la Iglesia. Pues en este pasaje del Evangelio de hoy, en la primera parte de este pasaje evangélico, tenemos como el reverso de esa situación de ayer. Porque después de eso Jesús les anuncia cómo va a ser su misión, cómo se va a cumplir, a consumar la misión mesiánica para la cual él ha venido a la Tierra, para implantar ya el reino de Dios en la historia de la humanidad. Es una misión que se va a hacer por el sufrimiento, que se va a hacer por el dolor, que se va a hacer por la pasión, como anticipa a los suyos de lo que va a ocurrir en Jerusalén. Y Pedro, movido por un buen sentimiento, sin duda, humano, de evitar ese dolor y ese sufrimiento a Jesús, le dice que no puede ocurrir eso, que no puede ser eso. Y Jesús le recrimina fuertemente, con una de las expresiones más duras que hay en el Evangelio, apártate de mí, Satanás. Al que le había dicho tú eres la piedra, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, le dice ahora apártate de mí, Satanás, porque es como una tentación que le presenta a Jesús para apartarse de ese camino de servicio de cruz para realizar su mesianismo, en esa línea del siervo de Yahvé, y no en una línea de triunfalismo político o social, como auspiciaban o esperaban otros en Israel. Hablar de ese mesianismo de sufrimiento, de dolor, es colocarnos ya en anticipadamente en la esencia del misterio pascual del Señor, la muerte y resurrección. Jesús murió en la cruz, se entregó totalmente por nosotros y para nosotros, y ese sufrimiento y esa cruz es fuente de vida, es fuente de nacimiento, es fuente de alumbramiento eclesial. Y eso es también lo que nos recordaba la segunda parte del Evangelio que se nos ha proclamado. Una especie de lógica de Dios que parece que contradice nuestra lógica, la lógica de los hombres. El que quiera guardar su vida para sí, la perderá. El que pierda su vida para los demás la ganará. Es esa dinámica del misterio pascual que está presente en la vida de la Iglesia, que está presente en la vida de cada cristiano, de cada uno de nosotros. La primera lectura que hemos escuchado del profeta Jeremías, pertenece a esa parte de su libro que se llama Las confesiones de Jeremías, hemos escuchado un lamento, como un desánimo del profeta ante la misión que el Señor le ha encargado. Porque es una misión de anunciar, de advertir a sus contemporáneos, a sus conciudadanos, en la situación en la que estaban viviendo que va a desembocar en el destierro y en la pérdida de la tierra de promisión. Y eso, evidentemente, no generaba ni simpatías ni adhesiones. Pero el profeta siente la obligación de la fidelidad a la misión y de anunciar con la propia vida, con la palabra y con la propia vida, lo que el Señor le está indicando, que es, sí, un sufrimiento también de salvación, de regeneración para el pueblo de Israel. A lo largo de estos dos mil años, la Iglesia, que es pueblo profético, ha anunciado la verdad del Evangelio del Señor. Y en este momento también anuncia la integridad y la verdad de ese Evangelio y provócanos pocas veces perplejidades cuando no rechazos o confusiones. Pero es, como el profeta Jeremías, la fidelidad a la misión entregada, la que debe de regir, la que debe de orientar ese servicio profético, esa dimensión profética de la Iglesia de ayer y de hoy. Ese misterio pascual afecta también a cada uno de nosotros en nuestra vida, esa dinámica de que el sufrimiento es fuente de vida, fuente de salvación, aun cuando no lo entendamos, quizá nos pasa tantas veces como a Pedro y a los otros apóstoles. Entonces, lo decía Pablo, lo recordaba Pablo en la segunda lectura que hemos escuchado. Llevamos varios domingos escuchando la Carta a los Romanos en la primera parte, de carácter más doctrinal. Ahora iniciamos hoy la segunda parte de la Carta a los Romanos, donde va a incidir en la actitud, en el comportamiento de los cristianos en la comunidad y en el mundo. ¿Y qué nos decía hoy Pablo? Pues que seamos capaces de asumir las actitudes que Jesús nos propone y que sea nuestra vida, nuestra existencia, la ofrenda agradable a Dios. No es ya la ofrenda agradable a Dios, el cordero que se inmola, el animal que se lleva al templo para que sea sacrificado al Señor, sino que cada uno de nosotros somos esas ofrendas vivas para el Señor. El día de nuestro bautismo hemos sido ungidos todos con el Santo Crisma y se nos ha ungido en esa dimensión profética, en esa dimensión sacerdotal. Somos mediadores, el que se llama el sacerdocio bautismal, el sacerdocio común de los fieles. Y significa que precisamente la vida, con sus alegrías y sus penas, con sus esperanzas y sus fracasos, con los dolores y las enfermedades, son ofrenda a Dios si se unen a la ofrenda de Jesucristo. Y ese es el culto vivo, el culto verdadero que Dios agrada. Y para ello está la coherencia de nuestra existencia, la ecoherencia de lo que vivimos con lo que decimos creer, la compatibilidad de nuestras actitudes con la fe que se nos proclama, que escuchamos y que hemos recibido ya como semilla ese día de nuestro bautismo. Pues pidámosle al Señor, queridos hermanos, que nos convierta la mente y sobre todo que nos convierta el corazón para que sepamos descubrir esa lógica del misterio pascual y para que sepamos unirnos a ella como víctima, como ofrenda agradable a Dios nuestro Padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!